¿Qué significa en un mundo complejo y acelerado como el que vivimos ser profesionales competentes? Hay diversas maneras de contribuir a la mejora de este mundo. Podemos investigar para comprenderlo mejor, podemos investigar para descubrir nuevas formas de actuar que mejoren la vida de la gente o también podemos investigar para mejorar la formación de los profesionales que han de desarrollar esas actuaciones. En este último aspecto es en el que pone el foco la línea de investigación en innovación y competencias profesionales del Grupo GIAS. Sentido, mirada y técnica, un marco para analizar las competencias profesionales en la acción social. Nos interesa descubrir qué podemos hacer para que los profesionales que trabajan con personas contribuyan de verdad al bienestar de esas personas y de sus comunidades también. Para ello, hemos tenido que definir primero qué es ser un buen profesional. Se trata de una tarea previa a las investigaciones, pero imprescindible para iluminar el camino posterior. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser competentes? El ingrediente más observable de la competencia es la técnica. Además de las habilidades propias de cada ámbito, hay otras que son transversales y que afectan al núcleo mismo de la actividad profesional. Me refiero a todo el bagaje técnico que tiene que ver con la comunicación y con las relaciones interpersonales. Cito tres áreas competenciales que aparecen habitualmente en los análisis que hacemos. El manejo del lenguaje corporal, la capacidad para gestionar emociones y situaciones críticas o de conflicto y el manejo estratégico del diálogo o de la conversación. La técnica es imprescindible, pero necesita criterio para interpretar la realidad sobre la que la aplicamos. Este es el segundo ingrediente de la competencia profesional que nosotros llamamos la mirada. No se trata solo de sumar conocimientos sobre la condición humana, sino de conseguir que esos conocimientos vayan consolidando maneras de ver el mundo que permitan comprender por qué pasa lo que pasa y cuál puede ser nuestro papel en él. De entre las áreas competenciales que ponen el acento en la mirada, cito tres muy presentes en los análisis realizados. La perspectiva sistémica, la centralidad de la persona en la actuación profesional y la sensibilidad artístico-cultural. Y el tercer ingrediente de la competencia profesional es el sentido. Decía Seneca que ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. Pues eso, distanciarse, reflexionar, supervisar y dar sentido a lo que hacemos es fundamental para no perdernos en tareas cotidianas, urgentes o improvisadas, que además de saturar nuestra agenda, nos desvíen de las prioridades o incluso nos conviertan en cómplices de los problemas que pretendemos evitar. Cito cuatro áreas competenciales que encontramos habitualmente en nuestros análisis. La perspectiva ética y el compromiso con el bienestar de todos y todas, la coherencia entre las intenciones y los propios actos, la perspectiva estratégica y el sentido del humor y de los encuentros festivos o lúdicos. Técnica, mirada y sentido o sentido, mirada y técnica es el esquema que nos sirve para analizar la competencia profesional y también los procesos de enseñanza y aprendizaje que ponemos en marcha para desarrollarla. Pero, más allá del análisis de estos tres ingredientes, el secreto está en la mezcla. Como reza un bebé poema de Gloria Fuertes, lo primero, la bondad y lo segundo, el talento y aquí termina el cuento. Quizá es una forma más sencilla de decir que el talento no existe sin el desarrollo de las virtudes que nos acercan a nuestra mejor versión como seres humanos. Por eso, hablar de competencias no es sólo hablar de habilidades, sino de darle sentido y de afinar la mirada para tomar buenas decisiones. Decisiones de esas que hagan de este mundo un lugar un poco más habitable.